¡Esta! Amor de verdad, primera vez en ti Y fue contigo amor Y todas las locuras desde nuestro amor También me diste tú Tú siempre fuiste parte de mi vida Resulta tan difícil separarte a ti de mí Y cuando me acaricias y me abrazas Me quedo sin palabras y te llamo para amar Mal acostumbrado, tu amor me dejó Mal acostumbrado, solo sin amor Ahora vuelve, trae de nuevo mi sonrisa Que sin ti no puedo ser feliz Mal acostumbrado, tu amor me dejó Mal acostumbrado, solo sin amor Ahora vuelve, trae de nuevo mi sonrisa Que sin ti no puedo ser feliz Amor de verdad, primera vez en ti Y fue contigo amor Y todas las locuras desde nuestro amor También me diste tú Tú siempre fuiste parte de mi vida Resulta tan difícil separarte a ti de mí Y cuando me acaricias y me abrazas Y cuando me acaricias y me abrazas Me quedo sin palabras y te llamo para amar Mal acostumbrado, tu amor me dejó Mal acostumbrado, solo sin amor Ahora vuelve, trae de nuevo mi sonrisa Ahora vuelve, trae de nuevo mi sonrisa Que sin ti no puedo ser feliz Mal acostumbrado, tu amor me dejó Mal acostumbrado, solo sin amor Ahora vuelve, trae de nuevo mi sonrisa Ahora vuelve, trae de nuevo mi sonrisa Que sin ti no puedo ser feliz ¡Esa! 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 ¡Esa!